Aleluya, gracias Señor, por la oportunidad de esta primera grabación, reciba mi alabanza Señor. Gracias, Señor, por la vida que me has dado, por haberme ayudado con este ministerio, te cantaré, oh mi Jesús. Gracias, Señor, por la vida que me has dado, por haberme ayudado con este ministerio, te cantaré, oh mi Jesús. Te cantaré, te cantaré, oh mi Jesús. Te cantaré, oh mi Jesús. Te canto Jesús, con toda mi alma, guía mis pasos Señor, para poder seguir alabando en tu nombre. Te cantaré, oh mi Jesús. 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 Te cantaré, te cantaré, oh mi Jesús. 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 Música Música